Bienvenidos a este curso. Mi nombre es Veracruz Miranda y voy a ser vuestra profesora de Historia y Cultura de España en el grado semipresencial de Educación Primaria. Este vídeo es una presentación de la asignatura, pero recordad que todo está bien especificado en la guía docente. En primer lugar, ¿qué vamos a estudiar? El objetivo de esta asignatura es estudiar la historia de España a través de los principales episodios y acontecimientos históricos, políticos y culturales que sucedieron. Para ello vamos a realizar un recorrido desde la prehistoria hasta nuestros días. ¿Pero por qué es importante estudiar historia? La historia es el estudio del pasado, de nuestro pasado. Por tanto, es necesario conocer de dónde venimos y comprender las claves que se esconden tras los acontecimientos históricos, analizando sus causas y sus consecuencias. Asimismo, el conocimiento de nuestra historia contribuye a generar una conciencia cívica y un aprecio por el pasado y el patrimonio histórico, cultural, artístico y arqueológico, desarrollando valores de respeto y tolerancia como reconocimiento de la diversidad histórica y cultural. Pero también, y esto es muy importante y necesario, ayuda a pensar y a reflexionar. La historia no debe ser una simple lista memorística de sucesos cronológicos. La dimensión educativa de la historia debe consistir en desarrollar cierta reflexión sobre algunas dimensiones humanas del pasado para crear y estimular el espíritu crítico. Vosotros, futuros docentes, quienes también vais a enseñar el conocimiento del pasado a vuestros alumnos, debéis para ello tener conocimientos previos de la historia. Debéis conocer, debéis comprender y entender estos acontecimientos para poder transmitirlos correctamente. La metodología de esta asignatura consistirá en clases teóricas, en la que se explicará el temario correspondiente. Os aconsejaré lecturas, bibliografía o visionado de vídeos para que podáis seguir perfectamente la asignatura. Asimismo, y para fomentar la participación activa de todos, iré abriendo foros y debates para generar discusiones y comentarios acerca de un tema en concreto o de alguna fuente histórica que se deba comentar. La evaluación de esta asignatura será la media ponderada de todas las actividades que sean obligatorias. Al finalizar la asignatura y en la fecha que proponga la universidad, será un examen final en el que debéis demostrar la adquisición de conocimiento. Y a lo largo del curso realizaréis una serie de lecturas relacionadas con el temario, pues leer es una herramienta indispensable para vuestra formación como futuros docentes y comprender lo que se lee es necesario para poder ir forjando un espíritu crítico. Y no os confundáis, el conocimiento debe ser la base de vuestra formación, porque ninguna competencia puede adquirirse en ausencia de conocimientos del campo sobre el que se pretende ser competente. Dicho esto, os recomiendo la lectura de la guía docente. Nos vemos en clase.